El tráiler final de Hobs and Soul, el nuevo spin-off de la saga Fast and Furious dirigido por David Leitch, muestra la acción trepidante y llena de explosiones de la película. Ahí entra el particular atractivo de su nuevo villano, Brixton, encarnado por Idris Elba y autoapodado el Superman Negro. El adelanto comienza con una persecución por el centro de Londres, donde Brixton persigue en su casi indestructible moto, al coche en el que huyen Dwayne Johnson, Vanessa Kirby y Jason Statham. Los personajes protagonistas Luke Hobbs y Deckard Show, ex agentes de seguridad y enemigos desde la séptima entrega de Fast and Furious, dejarán de lado sus diferencias para intentar derrotar al terrible Brixton. El villano genéticamente mejorado tiene en su poder un arma biológica, que ha robado a Hitty Show, agente del MI6 y hermana de Deck. Así, el atípico equipo unir a fuerzas para combatir a Brixton e intentar evitar millones de muertes tal y como anuncia el tráiler. La capital británica es una de las muchas localizaciones donde se ha llevado a cabo el rodaje de Hobbs & Shaw, desde la isla de Samoa pasando por las ruinas radioactivas de Chernobyl hasta Los Ángeles. Sin duda, este spin-off promete ser una de las películas más frenéticas de la temporada. La cinta dirigida por David Leitch llegará a los cines el próximo 2 de agosto, mientras que la novena entrega de Fast and Furious ya ha comenzado a rodarse. A la nueva película de la exitosa franquicia vuelve Jordana Brewster como Mia Toretto, que se reincorpora desde su salida de la saga tras la muerte de Paul Walker.